Pues buenas tardes a todos. Antes de comenzar con este diario de desarrollo, que no tiene que ver con lo que voy a mencionar a continuación, pero creo que es importante mencionarlo, aunque lo veremos más en profundidad la semana que viene, ¿vale? Pero todo el sistema de maná, los puntos monárquicos, o como los queréis llamar, es decir, el poder militar, el poder de oratoria, cívico y religioso, va a ser eliminado del juego en el próximo parche. Desaparece el maná de Imperator Rome. Y aunque ahora mismo estéis en shock, hablaremos de ello más tranquilamente en otro vídeo, ¿vale? En este diario de desarrollo vamos a hablar de cómo el parche Pompei va a darle vida interna al país, ¿vale? O sea, o va a hacer que la vida interna que ya sucedía en el país sea más visible. Aparte de esto, hablaremos también de una serie de mejoras a la administración que van a llegar con el parche. En primer lugar, empecemos hablando con las unidades de séquito preferidas por el clan. Si bien los miembros del clan son una herramienta que los jefes del clan pueden utilizar sobre la que ejercer su propia autoridad, también son un recurso para cuando la tribu está en guerra. A veces puede ser un problema que los jefes puedan elegir qué tipos de unidades reclutan. Dado que los tipos de unidades son tan importantes para el equilibrio general de la guerra, las tribus en el parche de Pompei podrán especificar a qué unidades les vamos a permitir reclutar a los jefes de clan para sus ejércitos, así como la forma en la que los despliegan en la pantalla de visión de gobierno. En general, los sequitos de clan también se han ajustado para que sean más pequeños de lo que están actualmente. Hay también un rework de las propiedades y es una de las cosas que se querían mejorar en el parche 1.1. En la nueva versión de las propiedades hay varias cosas con las que difícilmente podías interactuar antiguamente. Ahora mismo proporcionan ingresos a tus personajes pero tienes poco control sobre cómo los adquieren y tienes pocas razones para invertir en el lugar en el que alguien posea propiedades directamente. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de esto. En Pompei queremos que las propiedades sean más relevantes. Deben ser la base de poder para muchos de los personajes. También deben ser los medios por los cuales los personajes que no tienen empleo en el gobierno obtienen sus ingresos. Están pensados como una forma de recompensar a los personajes o dañarlos en caso de que se los quiten. También están más vinculados al personaje más a las ciudades en el mapa. Una propiedad sin imperator es un estado, una propiedad que tiene una ciudad. Hay esclavos asociados y una propiedad siempre está en manos de un personaje. Esto le proporciona al personaje ingresos y aumenta su poder base como hablamos del poder base en el diario de desarrollo anterior. Para que un personaje pueda tener una propiedad en una ciudad, esta ciudad debe tener al menos 10 esclavos. También se puede agregar una reserva adicional de la misma en una ubicación por 10 esclavos adicionales. Un poco como funcionan los edificios, que por cada 10 de población tenemos un edificio más, pues con las propiedades por cada 10 esclavos habrá una propiedad más. Una vez que se esté explotando, los 10 esclavos asociados a ella no podrán ser desplazados ni mejorados. Aunque también podrán morir de hambre. Con el paso del tiempo, los personajes utilizarán su riqueza para comprar propiedades por sí mismos, pero también podrán otorgárselas directamente a los personajes para obtener un gran aumento de la lealtad. Es decir, que como gobierno podremos expropiar y dar propiedades a placer. Bueno, a placer, pues con ciertos aprendizadores, etc. La cantidad de propiedades que posee cada personaje al mismo tiempo estará limitada por las habilidades de su utiliza y cuando mueren sus hijos lo heredarán. Las propiedades privadas pueden ser confiscadas utilizando la interacción de proscripción. Si has encarcelado a un personaje. Los eventos, las guerras civiles y otros contenidos harán uso de la propiedad de los personajes en el futuro. También hay nuevas políticas de gobernador. Con el fin de facilitar la redistribución de la población, la actualización de Pompei añadirá dos nuevas políticas de gobernador que permitirán impactar a la población en la provincia de la manera que prefieras. La primera de ellas es centralizar la población. Esta política reduce la producción de una provincia en el 10% y moverá una población cada tercer mes de una ciudad aleatoria en la provincia y colocar a esta población en la ciudad capital de la provincia, si la capital está por debajo del límite de la población. La segunda opción será descentralizar la población. Esto también reduce la producción de la provincia en un 10% y moverá una población cada tres meses desde una ciudad más poblada en la provincia hacia una ciudad menos poblada de la provincia, lo que anula lo que va a hacer equilibrar la población de todas las provincias a lo largo del tiempo. Un gran cambio en el parche de Pompeyo es que los personajes empleados que no tengan lealtad como los funcionarios y los comandantes ya no van a poder ser despedidos. En su lugar hay una nueva interacción de personajes para llevar a alguien a juicio. La posibilidad inicial de éxito dependerá de varias cosas, entre ellas cuán corrupto es el personaje o cuán grande es su base de poder. Sin embargo, la prueba en sí misma o el juicio es una cadena de eventos ya que las acciones que vayas tomando afectarán al resultado. Llevar a alguien a juicio puede fallar y un juicio fallido puede llevar al personaje acusado de usar su poder base para iniciar una guerra civil. En una monarquía, en cualquier momento, podemos enviar a un miembro leal de la familia real para que sea un mercenario en el servicio exterior. Esto potencialmente elimina a los miembros de la familia que podrían ser problemáticos en el futuro. Algo así como hacer monje a un miembro de la familia en el Cruiser Kings 2. Esto potencialmente elimina a los miembros de la familia que pueden ser problemáticos en el futuro, como hemos dicho, pero no es una solución permanente. El príncipe heredero bien puede regresar un día con expectativas sobre su nueva vida en su tierra natal después de sus aventuras en el extranjero. Ahora vamos a hablar del sistema de conspiraciones. Los eventos de los personajes en Imperator han sido una gran fuerte diversidad desde el inicio con el sistema de los personajes. Una cantidad sorprendente de eventos ocurre para los personajes en una corte de un país y puede tener una gran variedad de efectos desde el asesinato hasta la fuga de la cárcel. Dicho esto, quedó claro a partir de los comentarios con el lanzamiento que estos eventos rara vez se experimentaban. Es decir, que había una gran cantidad de eventos presentes pero que el jugador raramente los veía. Y cuando están llegando a cabo no proporcionaban suficientes comentarios, si es que había estos comentarios, al jugador. En un esfuerzo de hacerlos más visibles, así como de proporcionar un marco de trabajo adicional para ir de cara al futuro en el sistema de personajes, hemos añadido el sistema de ambición para que actúe como una herramienta para expresar la variedad de contenido centrada en una variedad de cosas centradas en el personaje. Es posible que no te hayas dado cuenta, por ejemplo, de que algunos personajes más valientes se involucran en lucha en lugares escondidos de forma ocasional. O de hecho, que los poderosos senadores se han estado robando unos a otros en sus espaldas. Mecánicamente, las conspiraciones son un tipo de ambición que un personaje puede realizar con un objetivo claro. Por ejemplo, asesinar a un rival político o comprar una participación. Y una duración finita. El objetivo y la duración de una conspiración se mostrarán en el menú de personajes y estarán visibles en la información sobre herramientas de personajes. El resultado de un esquema de una conspiración puede variar y es posible que se encuentre respondiendo a más eventos que antes. Sin embargo, la frecuencia de esto está siendo monitoreada de cerca para evitar que las ventanas emergentes molesten al jugador continuamente. Si bien es principalmente una actualización para mostrar la red de subterfugios que se lleva a cabo, el jugador también podrá interactuar con ciertas conspiraciones para ayudar a interferir en algunos casos o convencer a un personaje para que abandone la conspiración por completo. Además de esto, el jugador tendrá una selección de conspiraciones disponibles a las que podrá acceder a través del menú de interacciones de los personajes. Estos están diseñados para abordar los problemas existentes y mejorar algunas de las nuevas características que vienen en el 1.1. Tenemos aquí algunos, ¿no? Que, bueno, no sé cómo se van a traducir directamente. La primera, por ejemplo, es conspiraciones del gobernante. Dice que si tu gobernante es un personaje más vinculado a un país, puede elegir qué conspiraciones escoge, ¿vale? La segunda es robar fondos, ¿vale? El gobernante puede intentar desviar fondos estatales para ampliar su riqueza personal. Influenciar un personaje. Si hay personajes en tu país que tienen más talento que tu monarca actual, puede intentar influenciarlos para que utilicen sus habilidades. Asesinar un personaje. Y entre los complots que puedes adoptar para tu gobernante está el de asesinar a alguien, ya sea en el extranjero o en el propio país. Y finalmente, la última nueva característica de personaje es demostrar la legitimidad. Pues, proof legitimacy, pero es demostrar legitimidad. Que es que en las monarquías el gobernante pueda tratar de mejorar su legitimidad investigando su linaje. Si bien cualquier tipo de investigación aumentará la percepción de legitimidad sobre su gobernante, también existe una pequeña posibilidad de descubrir un vínculo perdido desde hace mucho con una de las líneas de sangre del juego. Y más, si es elénico. Y esto es todo por este diario de desarrollo. Un montón de cambios. Sobre todo, está la característica esta de hacer más visible cosas que ya están presentes en el juego, pero quizá no eran muy perceptibles por el jugador. Pero bueno, por otro lado, tenemos también, como decimos, rework de las propiedades que por fin vamos a entender un poquito más cómo funcionan y nuevas acciones diplomáticas. Así que bueno, parece que entre esto y que el juego se va a deshacer del sistema manap podría ser un gran cambio a positivo en el parche 1.1. Veremos si hace que merezca la pena por esos 40 euros y poquito más. Espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.